Una menor ha muerto la mañana de este miércoles en el incendio de un bungaló en un camping de Montblanc, en Tarragona, que ha activado hasta 15 dotaciones de los boomers de la Generalitat. Según un comunicado, el cuerpo ha recibido el aviso a las 5 menos 5 horas de la madrugada y en el lugar han encontrado un fuego completamente desarrollado en una de las casetas en las que al entrar han encontrado a la chica sin vida, mientras que el resto de ocupantes del complejo se había autoevacuado. A las 5 de la mañana que estábamos durmiendo, entonces mi cuñada, que tenemos dos tiendas, y mi cuñada acampaba pegada a nosotros. Oyó unos ruidos muy fuertes y entonces como una explosión, entonces salió de la tienda, miró y de que vi unas llamas que estaban a 70 o 80 metros de nosotros y entonces me dijo, oye, salte de la tienda que hay fuego. Entonces ya salimos de la tienda, nos pusimos las zapatillas y cogimos el coche y nos salimos del camping. Y nos vinimos ya aquí y a los 5 minutos vimos pasar los bomberos y bueno, ya todos, los mosos, una ambulancia y todo eso. Y vimos que bastantes coches iban saliendo poco a poco, iban saliendo del camping. El incendio ha quemado completamente el bungalow y ha afectado parcialmente a otro, además de a un turismo. Uriol Palliso, alcalde de Montblanc, ha lamentado el fatídico suceso y ha querido trasladar sus condolencias a la familia. Una llamada que...